Vamos a empezar a vacunar desde esta semana a las personas rezagadas que desean recibir dosis CanSino. Con las CanSino vamos a cubrir primeras dosis de la población general que pueden acudir a sus centros de vacunación y también hemos coordinado con el Ministerio de Gobierno, con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas para que las personas privadas de la libertad reciban su vacunación. Como ustedes saben, ha sido un plan de vacunación específico para los PPLs que ha sido coordinado y bien organizado. Yo le quiero agradecer como siempre al Coronel Gonzalo Puyas por todo su apoyo, ya que ha sido un puntal importante para la implementación del plan de vacunación en las personas privadas de la libertad, sobre todo en estos lugares críticos, como es la penitenciaría del litoral. Entonces sí, desde el día de hoy, sí, se está vacunando a las 8 de la mañana y se seguirá vacunando a 3.000 personas diarias para poder cubrir con toda esta población que vive en los lugares de privación de la libertad. Cuando hubo el hackeo de los datos del Ministerio de Salud y de otras entidades, si se perdieron los datos y por eso está sucediendo ese problema. De ser así o de no ser así, por favor, ¿qué acciones se están tomando? Porque hay muchas personas que tienen que viajar al exterior y necesitan el certificado completo de vacunación y tienen un gran problema porque les sale solamente una dosis. ¿Qué acciones está tomando o va a tomar el Ministerio para este asunto? Por favor, muchas gracias. No hubo ningún hackeo en el sistema de información del Ministerio de Salud Pública. Hubo una fuga de datos por una falta de colocación de seguridades y eso fue durante algunos minutos y se volvió a levantar las seguridades y nosotros estamos incrementando las seguridades informáticas en los sistemas de datos de almacenamiento del Ministerio. Pero no hubo un hackeo, no. ¡Ay! Ustedes tienen toda la razón. Hay un desfase en la producción de los certificados de vacunación. Hay un millón de retrasos. O sea, nosotros sabemos exactamente cuántos registros están retrasados. Un millón de carnets aproximadamente. Y claro, eso causa un malestar en la ciudadanía. Pero no tienen que preocuparse porque no hay pérdida de datos ni de información. Lo que pasa es que el sistema informático del Ministerio de Salud Pública que hace muchos años no había sido actualizado es un poco lento. Por lo tanto, nosotros hemos pedido el apoyo de otras entidades como por ejemplo el CNE y también ahora el EQ911 para poder desarrollar unas plataformas más efectivas, más rápidas y además nos están apoyando incluso con desarrolladores para poder emitir esos certificados de vacunación que no es una tarea tan sencilla. No es como cuando uno va a votar, que uno vota y le registran. Nosotros hacemos una verificación de que en realidad las personas hayan recibido su primera y su segunda dosis. Acerca de la denuncia. Sí, la denuncia se hizo a Fiscalía y Fiscalía se encuentra realizando la investigación del caso para determinar si es que fue un error o si fue algo deliberado. La Fiscalía dará su determinación y nosotros les daremos conocer apenas tengamos la información que nos emita esta entidad. En cuanto a la información semanal, que es muy importante, el subsecretario Francisco Pérez me comunicó el día de ayer que seguimos trabajando junto con la Organización Panamericana de la Salud, pero me supo informar que esta semana ya estará lista la información en el formato adecuado, porque no es que no se les está dando la información, sí se está dando la información pero en PDF. Pero esta semana saldrá ya en formato CSV o en Excel para que los investigadores puedan bajarse los datos y puedan revisarlos. estamos trabajando en esta plataforma que va a tener toda la información que ustedes necesitan, pruebas PCR, ocupación hospitalaria, ocupación de camas de cuidados intensivos, positividad viral, etc. Toda la información que ustedes requieran para poder hacer un seguimiento epidemiológico de cómo va la pandemia a nivel del país. Pronto también nosotros les daremos el link para que puedan acceder a la georreferenciación que estamos haciendo y el seguimiento de vigilancia epidemiológica como parte del Plan Fénix. Están trabajando con nosotros ya los técnicos, tanto bioestadísticos como geógrafos estadísticos, especialistas en esto, para poder determinar cómo va la pandemia, cuál es el estado de la pandemia a nivel del país. ¡Gracias!